Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, una vez más a las 9 y 54, a nuestro ritual radiofónico de cada noche, desde ahora y hasta las 12 de la noche en vivo, y luego el bonus hasta las 3 de la mañana, en vivo por bebanaradio.com y ya venimos en unos minutos en duplex con concepto. Quiero agregarles algo más a todo lo que les estaba contando. Hoy usamos numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Los amigos de Hierro Arte FJ van a sortear varias cosas hermosas. Búscalos en Instagram para participar ahora. Hierro Arte FJ. Hierro Arte FJ. Vamos a sortear una plancheta y un portamacetas de pared. Hoy se sortea un portamacetas de pared y una plancheta para vos, que estás ahí. Los amigos de Hierro Arte FJ. Para participar tenés que empezar a seguirlos en Instagram, Hierro Arte FJ, y les tenés que mandar un mensaje privado diciendo, quiero participar del sorteo. Empeza a seguirlos en Instagram, arroba Hierro Arte FJ. Arroba Hierro Arte FJ. Empeza a seguirlos en Instagram primero, para llevarte los premios, arroba Hierro Arte FJ. Y mandales un mensaje privado diciendo, quiero participar del sorteo. Te repito, arroba Hierro Arte FJ. Luego les mandas un mensaje privado, quiero participar del sorteo, y ya estás participando. Búscalos en Instagram, arroba Hierro Arte FJ. Señoras y señores, un programa muy fuerte. Hay mucho contenido para hoy. Hay mucha interacción en Twitter. Hola Luz Chipi. Hola Lolita. Hola Belu Rizos. Se suman en vivo. Está Agus Pirra. Numeral Lunes Paranormal. A todos les gustó Karo Kises, eh. Bueno, síganla Karo, que es una genia. Por ahí alguien me preguntaba, Víctor, ¿cuál fue el canje con Karo Kises? ¿Chimbegüencha? No, nada boludo, ningún canje. Puedes dar fe ya. Karo Kises, si estás escuchando tuitea, por favor, con el hashtag Lunes Paranormal. Podés dar fe que fue simplemente que te abrimos la puerta porque nos estamos tratando de potenciar entre los emprendedores. Esa es la realidad. Así que, no, no hubo ningún canje. Numeral Lunes Paranormal. Lolita, Luz Chipi, Gustavo Villalba, está en vivo también. Néstor, la guardia nocturna. Ariel Arga, en serio Héctor, quisieron copiarla tras noche, cero ideas. Vos sos un diabólico. Está bien, te meten el dedo, metenle la mano. Y fue así. Numeral Lunes Paranormal. Hola Andrés. Hola a todos. Lucía Fabiana. Numeral Lunes Paranormal. José Luis. No sé si le dolió más que ya haya nombrado a Héctor o a Bebana. Yo les digo a Bebana. Numeral Lunes Paranormal. Porque mucha gente que está escuchando el Viernes Pop, enseguida googleó Bebana y ahora nos está escuchando acá. Numeral Lunes Paranormal. Lulupepa88, hola Conrado, Chipolina. Buenas noches gente. Saludos a todos desde Luján. La auténtica trasnoche paranormal está en Bebana Radio. Y yo quiero subir seguidores de Instagram. Quiero que me sigas. Si todavía no me seguís en Instagram, ya mismo, arroba Héctor Locutor Ok. Hace mucho que no me hacen un mimo, loco, con un video o con una historia. Quiero verlos. Quiero que me envíes un video como historia de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok, diciendo que nos estás escuchando. Arroba Héctor Locutor Ok. Me bancan un minuto que entramos en duplex con concepto. Vuelvo a abrir el programa y largamos en vivo. No te vayas. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Hola Héctor, querido. Quiero suscribir. La noche night. Fue un atández de Villa Doménico de Llanera. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El hipórus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal en YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Solo dos minutos pasaron de las 10 de la noche en la República Argentina. Feliz primavera para todos. Y todas. Hoy, 21 de septiembre. Hoy comienza una nueva semana. Hoy abrimos una vez más. Nuestro ritual radiofónico de cada noche. Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi. Y este programa es la auténtica y verdadera Trasnoche Paranormal. No aceptes imitaciones baratas. No aceptes. Quédate acá. Quédate acá en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Descargate gratis la aplicación de Bebana en tu celular. Y tu celu es la radio. Desde App Store y Google Play. Bebana Radio. Con B larga las dos veces. Descargala y escuchanos en vivo. O en vivo aquí en Concepto FM. Hola amigos del aire. FM 95.5 MHz en vivo. Para todo Buenos Aires y toda la Argentina en su propia red de repetidoras. Gracias Daniel Sede. Gracias Mauricio querido. Gracias Matías. Allí ahora en vivo en la puesta al aire en los estudios centrales de FM Concepto. Estamos completamente en vivo en toda la República Argentina. Este programa también se está grabando para convertirse en un podcast. Que luego será colgado en Spotify. Para que lo puedan escuchar en cualquier región del mundo. Y también en YouTube. En mi canal Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube. Toca la campana. Así tenés todas las notificaciones cuando subimos un nuevo contenido. Hoy hay Historia Central. Estreno. Arrancamos la semana con La Muñeca de Losa. Una historia real. Escrita por Fernando Quiroga. Y hoy en Mi Voz para Vos. Pero además viajaremos a Quito, Ecuador. Y allí María José Roballo también en vivo. Nos trae historias paranormales internacionales. Hoy, el asesino serial de Ecuador. Hoy en vivo el maestro Antonio Laceras responde a tus consultas paranormales. Pero además, le voy a contar mi sueño del agua. El que conté la semana pasada. Hoy se lo cuento a las heras para que me analice en vivo. Hubo mucha repercusión del sueño de la serpiente que conté el jueves. Y hoy tengo el sueño del agua, que para mí es un sueño premonitorio. Si no lo escuchaste, tranquilo, tranquila. Lo voy a contar de nuevo. Y le voy a pedir al maestro que me analice en vivo. Me animo, que sea lo que Dios quiera. Ustedes saben que en Twitter usamos numeral LUNESPARANORMAL. Quiero leerlos. Reportate. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Terminaste de cenar recién? ¿La sobremesa se hace con la trasnoche? ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás en el colectivo? Ahora que estamos por aire, mucha gente nos escucha en el 95.5. En el mejor lugar del dial. Estamos en el medio. Si estás arriba del bondi, mandame un WhatsApp. 11-27-84-107-3. Sácate una foto y mostrame cómo nos escuchás. O tuitea la foto. Numeral LUNESPARANORMAL. Numeral LUNESPARANORMAL. Héctor, te estamos escuchando. ¿Desde dónde? Quiero saber dónde estás. ¿Con quiénes? ¿Con tu familia? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Dónde estás? Numeral LUNESPARANORMAL. Y repito. Si querés contarme tu historia sobrenatural en vivo. Podés enviar la palabra VIVO al WhatsApp 11-27-84-107-3. Pero además, podés grabar un audio de WhatsApp relatando tu experiencia sobrenatural, contando, narrando tu historia paranormal. El audio lo envías al 11-27-84-107-3. Repito una vez más, 11-27-84-107-3. Por último, si vos querés suscribirte a Trasnoche Paranormal para escuchar los contenidos on demand, escucharnos en cualquier horario, somos como Netflix pero de la radio. También, podés descargarte los programas en MP3, en alta calidad, para coleccionarlos, para guardarlos, para escucharlos desde un pendrive sin conexión a internet. Suscribite, porque con tu suscripción nos vas a estar ayudando. Este proyecto es totalmente independiente y autogestionado. Ayudanos a seguir al aire. ¿Cuánto cuesta suscribirse? Solo 150 pesos por mes. Es una ganga, lo sabemos. Te podés suscribir entrando ahora, si querés, obviamente, ayudarnos. Si te gusta este ritual, si te acompañé muchas noches de tu vida, no me dejes a gamba. Ayudame a que podamos seguir en vivo. Sin depender de nadie, porque eso es lo lindo. También podés entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor. Sueños lúcidos que son, son aquellos sueños en los que somos conscientes que estamos soñando. Los niveles de lucidez cubren un rango muy amplio. Desde tener una pesadilla y darnos cuenta al despertar o reconocer el sueño como tal. Permanecer conscientes dentro de él y cambiar su contenido. Sueños lúcidos. Podemos hacerlo. No todo el mundo lo consigue. Porque, por desgracia, no es algo tan habitual. Algunos no lo creen, pero otros seguro que sí. Y yo estoy seguro que vos pudiste en algún momento controlar un sueño lúcido. O te diste cuenta que estabas soñando. ¿Me lo contás? ¿Me contás ese sueño? Al aire de WhatsApp 11 27 84 107 3. Incluso podés pedirle al maestro Laceras que lo analice. 11 27 84 107 3. ¡Hola, May! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Lo decimos ahora y no lo decimos más. Nos separamos, pero estamos bien. Nos queremos, estamos juntos, está todo igual. O sea, igual... No nos ven, nos estamos agarrando de la mano. Nos estamos agarrando de la mano. Dame la mano. Ahí está. Bueno, no, porque la gente, mucha gente nos estuvo velando el fin de semana. No nos morimos. Y además, algo concreto. El otro día lo contamos. Lo contamos porque sí, sí. Ya lo contamos porque no daba para más. Mucha gente preguntaba por privado. Y quizás alguno dice, ¿para qué lo cuentan si está todo bien? Y porque sí. Justamente para esa persona no lo contamos. Claro, claro. Para los que se preocuparon para bien, para los que preguntaban con buena leche, que no nos veían más juntos en redes y todo eso. Bueno, ahí está. Hicimos ese videíto para una vez sola contarlo y ya. Pero lo cierto es que vamos a seguir trabajando juntos. Está todo bien. Son las cosas de la vida. Son las cosas del querer. Sí, obvio. Y acá hay mucho cariño, mucho amor. Así que nada, chicos, somos dos personas que se quieren hoy como compañeros de trabajo. Fuimos pareja. Y en el futuro no sabemos. No sabemos. Primero uno no tiene la vida comprada, por lo tanto no sabe qué va a pasar mañana. Y por el otro lado no hay nada más lindo que ser honesto. Primero con uno y con la persona que querés y te quiere. O sea, ¿qué más querés? El amor también es eso. El amor es la honestidad de seguir siendo uno y poder decirle al otro lo que le pasa. Pero además, lo último que digo y ya no hacemos más referencia a nosotros, el otro día lo contamos. Pero no es que nos levantamos y dijimos, che, ¿nos separamos? No, no. Fue todo un proceso que nosotros vivimos, pero que fue íntimo, ¿no? Hace un par de meses, claro. Sí, sí, sí. O sea, por eso para muchos fue sorpresa. Bueno, pero la sorpresa viene desde dónde hoy? La sorpresa viene desde el más allá. ¿Sabés por qué? Porque hoy vamos a hablar de los mediums. Vamos a hablar en realidad no de los mediums en sí, sino de lo que es la mediumnidad. ¿Qué es ser medium? ¿Con qué tiene que ver? Yo, qué sé yo, tengo telepatía y soy medium. No sé, yo puedo hacer ese juego de la radiestesia. Va, ese juego, no. Utilizar el péndulo y tratar de percibir la energía a través de la radiestesia. ¿Y soy medium? No sé, vamos a ver. En un ratito te cuento con qué tiene que ver la mediumnidad. ¿Todos podemos ser medium? ¿Todos tenemos la capacidad de ser medium? ¿Es algo hereditario? Bueno, todas estas preguntas te las voy a, de alguna manera, responder en un ratito nada más. Pero vos ya podés ir, como siempre te digo, poniendo ahí tu testimonio. Al 1127 8407 3. 1127 8407 3. Quizás vos ya tenés ahora, antes de escucharme, alguna historia de medium para contar. Si vos tuviste alguna experiencia en la que te comunicaste con alguien del más allá. O tenés algún conocido que se dedica a eso, que habla con espíritus, contanos, obviamente. Si no, también compartís tu experiencia en el hashtag de hoy, que es Lunes Paranormal. Señoras y señores, una vez más, completamente en vivo, noche de lunes, 21 de septiembre del año 2020. Fecha especial, no solamente por motivos de día de la primavera, el estudiante, sino por todo lo esotérico que rodea a estas horas que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? De este lado del planeta primavera, en otros otoño, el mundo está cambiando. Y lo voy a recibir a él. Él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista. Y hoy nos va a hablar de esta fecha, 21 de septiembre. Pero yo tengo varias cosas para plantearle de entrada, porque claro, la semana pasada con esto de la vuelta al programa, la emoción, uno se fue olvidando de las cosas que fue contando. Yo el lunes pasado les conté una historia al aire, de la que voy a hacer referencia ahora también. Yo el jueves pasado les conté un sueño, le conté a él un sueño que en ese momento, mientras yo se lo relataba, no hice una asociación que logré después cuando una médica en un control que tuve el fin de semana me dijo una frase. Pero todo esto se lo voy a plantear a él, que es el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy escuchando atentamente en esta fecha equinoxial. Sí, señor. Bueno, una fecha donde me imagino que más que nunca se están moviendo energías. Sí, y además les recuerdo, vamos a hacer un comentario que les va a resultar interesante. Les recuerdo que cada equinoxio, como cada solsticio, es decir, cada momento que cambia la estación, ahora es, en el hemisferio sur, equinoxio de primavera. En el hemisferio norte, equinoxio de otoño. Cuando se trata de verano o de invierno, se llama solsticio. Pero lo interesante es que este fenómeno astronómico, que modifica nuestras conductas, porque no se siente uno igual, ni puede hacer las mismas cosas, en pleno invierno, que en verano, que en otoño, que en primavera. En realidad, simbólicamente, uno dice, bueno, 21 de septiembre empieza la primavera, decimos acá en el hemisferio sur. 21 de diciembre empieza el verano, decimos, en el hemisferio sur. Pero en realidad, el proceso equinoxial o el proceso solsticial dura 72 horas. El proceso, por ejemplo, ahora mismo, el proceso de desarrollo de la primavera, del equinoxio, del equinoxio de primavera, comenzó el 20 de septiembre, sigue hasta el martes 22 de septiembre. Astronómicamente, porque simbólicamente decimos, bueno, 21 de septiembre es la primavera, sí, sí. Pero astronómicamente, este año, aquí en la Argentina, el comienzo real de la primavera en el hemisferio sur, aquí en la Argentina, va a ser martes 22, 10 y media de la mañana. Bien. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Ustedes no estamos en primavera? Sí, estamos en la primavera simbólica. Pero en la primavera astronómica, no, esa varía siempre en 72 horas, entre el 20 y el 22. En este caso, va a ser martes 22, 10 y media de la mañana. Pero yo acabo de decir una cantidad de horas que a más de un oyente le debe haber resultado conocido y quizás haya dicho, será por eso que, bueno, cuántas veces ya en la época de nuestros padres y abuelos escuchábamos al médico frente a un enfermo que salía de un acto quirúrgico, de una situación difícil, de que se tenía que reponer, y el médico decía, hay que dejar pasar... 72 horas. Ah. Sí, señor. Fíjense, esto me interesa destacar, fíjense como el ser humano, esa imagen y semejanza del universo, el mismo ciclo de tres días que requiere el planeta Tierra para hacer un cambio de estación, es la misma cantidad de horas, 72 horas, que requiere una persona humana para hacer un cambio de situación de salud. Sí, señor. En primera persona te lo cuento. Para que me dieran el alta del coronavirus, tenías que tener 72 horas sin síntomas. Claro, pero estamos hablando hoy en día y creemos, si no tenemos esta información, creemos que estas son cosas que se han detectado gracias a todas las tecnologías médicas. No, nosotros ni habíamos nacido, y los médicos de nuestros abuelos, que trabajaban tocando al enfermo, palpándolo, ya sabían que había que esperar 72 horas. Y hoy, la ciencia del siglo XXI, como tu ejemplo, que es de ahora, de estos días, la ciencia del siglo XXI sigue diciendo, hay que esperar las 72 horas. 72 horas que también hay que esperar para que se produzca ahora el equinoccio de primavera, o cuando lleguemos en diciembre, el solsticio de verano. Dense cuenta qué gran verdad hay cuando en los libros sagrados, en la sabiduría ya de la época del antiguo Egipto, lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es afuera es como lo que es adentro. Yo agregaría, lo que es un cambio de estación es lo que es el tiempo que demanda restablecerse o no una persona humana. Dios mío. A la pucha. Es Antonio Laceras, estamos en vivo, noche de lunes, lunes paranormal, numeral, lunes paranormal. Te voy a proponer algo, volvemos en un rato, te voy a contar dos sueños, uno que ya te conté, pero que ahora le voy a agregar un dato para que vos me digas si efectivamente pudo haber sido un sueño premonitorio, o vos me lo titularás con tu conocimiento. Sí, sí, sí. Y te voy a contar otra historia que si bien conté al aire la semana pasada, no te la conté a vos, no me di cuenta, Antonio, de contártela a vos, te la quiero contar a vos para que también me digas qué nos podés agregar en función de otro sueño que tuve, pero esta vez un sueño que tuve apenas me internaron. Pero te lo propongo todo en un ratito, ¿qué te parece? Pero con todo gusto, yo ahora me quedo escuchando el programa y cuando vos dispongas hablamos de todo eso. Pero decime, ¿cómo hacen para seguirte, para encontrarte, para las redes, para la web y todo eso? Con todo gusto. En Twitter me pueden seguir en arrobalaserasantonio, arrobalaserasantonio. En Instagram, alaseras1, alaseras con el número uno. Facebook, Antonio Laceras, y mi página web donde van a encontrar mucho material sobre todo lo que estamos hablando, que es antoniolaceras.com Sí, señor, Antonio Laceras en vivo con nosotros. Volvemos en un rato, Antonio. Acá me quedo escuchando. Se quedan todos, numeral lunes paranormal. Señoras y señores, volvió el ritual radiofónico de todas las noches. En vivo, para toda la República Argentina y los países que tomen esta transmisión a través de Bebana Radio. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a La Verdadera Trasnoche Paranormal. La Noche Night es Noche Paranormal. Volví a escuchar La Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 1127 84 107 3. Héctor, soy Pablo de Caseros. Te voy a contar una historia que es 100% real. Nosotros, con mis amigos, íbamos a algunas fiestas que se hacían en el Centro Cultural Recoleta. Siempre íbamos. Había fiestas todos los meses o eventos, una exposición, lo que sea. Íbamos siempre con mis amigos, éramos chicos, nos colábamos, entrábamos por el costado, por una escalera que había, una escalera de metal, tipo de incendio. Bueno, estábamos por el costado, pero el cementerio era Recoleta. Y siempre saltábamos al cementerio de noche. Siempre, entrábamos, por entrar a la calle Junín. No la principal, la que está al costado, que es grande, pero un poco más chica. Bastante al costado está, casi llegando a la esquina de Vicente López. Y un portón de hierro que hay. Siempre entrábamos, siempre. Y un día de los tantos entramos, ahí mismo dentro del cementerio, o sea, entró con nosotros Maxi, Maximiliano. Entramos, empezamos a caminar, por lo que vivíamos siempre, por las calles del cementerio, los pasillos. Y Maxi desapareció. ¿Desapareció? Bueno, nos firmamos la fiesta, Maxi no está, Maxi no está. Y es el día de hoy que Maxi no apareció nunca más en ningún lado y nada sabe nada de Maxi. Nada más se puso loca, triste, toda la familia buscándolo. Nosotros, bueno, así fue. Entramos al cementerio con Maxi, nos fuimos a la fiesta, que estaba al lado, nos colamos en la fiesta. Maxi no estaba, desapareció y nunca más apareció. Héctor, ¿cómo andás? Soy Darío de Misiones. ¿Te voy a contar mi historia? Yo vivía en San Javier, un pueblo acá de Misiones, cercano al río Uruguay. Y es campo o selva. Y a la siesta no te dejaban salir cuando eras chico. Porque puede ser peligroso, porque pega fuerte el sol, o porque te agarra una víbora, lo que sea. Y no dejaban salir con la excusa del sombrerudo. Pasaba el sombrerudo. Y te llevaba, te raptaba. Eso nos decían. A los humos no dejaban salir a jugar al jardín. Y un día estaba en el jardín a la siesta. Yo era chico, tenía 7, 8 años. Y del otro lado de la ligustrina, vi pasar a una persona, solamente le vi el sombrero. Era un sombrero alto. Sombrero alto, antiguo. Parecido al sombrero que usa Gandalf en la película El Señor de los Anillos. Un sombrero como de tela arpillera, muy gastado, muy viejo. Y cuando me asomo del otro lado de la ligustrina, a ver quién era, no había nadie. Pero yo me acuerdo patente, que vi pasar un sombrero, una persona con un sombrero. Esa es mi historia. El sombrerudo de San Javier Misiones. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, Ismael Efrevesta. Quiero contarte una historia de cómo está pasando en casa, con el electrodoméstico, los jueces y los chicos, y no sé cómo solucionarlo. Gracias, si no es para esta, para la próxima. Te volví a encontrar, te escuchaba en la otra radio, que ahora no me acuerdo del dial. Era en la POM, me parece. Así que un beso. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Sergio. Hoy acabo de escuchar la radio por primera vez con un muchacho que justo corre conmigo, que es mi primo. Así que me gustó la radio y me gustaría saber si puedo contar una de las cuatro o cinco cosas raras que me pasaron. Hola Héctor. Bueno, te cuento lo que me pasó a mí. Yo en el 2010 quedé viudo. Y en el 2012 casi llegando al 2013 me volví a juntar con una chica y bueno, tenía los parientes allá en Ezeiza. Y yo me, nosotros nos íbamos, nos fuimos a la mañana y volvimos a eso de las ocho o nueve de la noche a casa. Viste, desde que yo vivo acá en el partido 3 de febrero. Y bueno, llegamos, entramos y yo tengo problemas en la vista, en el ojo izquierdo. Tengo problemas, no veo, no veo directamente. Y bueno, entramos a mi casa, empezamos a acomodarnos todas las cosas y yo tenía una chancleta que se me despegaba. Y yo con la gotita la pegaba. Claro, y yo me apoyo, le pongo la gotita a la chancleta y apoyo. Y mi señora empezó a hacer las cosas en la casa, todo. Se puso del lado que yo no veo. Y en un momento, mi señora se da vuelta y me dice, ¿por qué me pegaste con los guantes? Con un guante, un guante de arquero. Y yo le dije, no, no te, yo no te pegué. Me estás cargando, me dice. Y yo le dije, no, no te pegué yo. Bueno, el guante estaba, supongámosle es a unos 3 metros de donde estaban los dos guantes juntos. Porque mi hijo juega al fútbol y él nunca dejaba un guante acá y un guante tirado. Resulta que aparentemente yo no lo pude ver, porque me puse del lado que no lo pude ver, le pegó en la espalda al guante. Y bueno, esa es la, esa es la historia. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Son historias reales que cuentan sus protagonistas. Obvio que estamos en vivo y usamos numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Si querés abrir un hilo en Twitter con tu historia, numeral lunes paranormal y vas abriendo un tweet detrás de otro relatando tu evento sobrenatural. Pero, si querés grabar un audio contando tu historia para que salga al aire, el número es el 11 27 84 107 3. Audio de WhatsApp con tu historia paranormal. Hola Héctor, hola a todos, soy Mariana. Tengo un par de historias cortas. En la casa en la que crecí, pasaron muchas cosas. Ahí habían asesinado de forma brutal a una mujer y una tía mía se suicidó. Siempre escuchaba cosas raras en una tormenta fuerte que tuvimos en mi ciudad, en la cual se cortó la luz toda la noche. Esa noche, esa noche estaba con mi abuela, las dos solas, durmiendo en la misma habitación. No podía dormir y mi abuela acostumbraba a dormir con la puerta abierta. Cuando ella se durmió, escuché pasos de una persona descalza recorriendo toda la casa, tocando mis útiles escolares, tocando bien despacio la flauta que todos usábamos en la primaria. Es como si la entidad estuviera empecinada con mis cosas. Al día siguiente, revisando esas cosas, se me perdieron varios lápices que tenía la noche anterior. Jamás los encontré. En otra ocasión, me levanté a la madrugada para ir al baño y mientras estaba ahí, se escuchaba un llanto fuerte y desesperado de una mujer y un bebé que venían de la habitación donde asesinaron a esta mujer. En esa casa, también, siempre había sombras que se movían de una habitación a otra. Pasos, golpes y arañazos en el espejo de la sala. Toda la gente que alguna vez se quedó en esa casa. Gente ajena a la familia. Tuvo experiencias fuertes. Todos llegaron a describir lo mismo. Mientras dormían, algo los levantaba de la cama y no se podían mover. Yo pienso que eso era parálisis del sueño, pero me extrañaba que siempre sucedía con gente ajena a la casa. Y ninguno de ellos sabían que ahí pasaban estas cosas raras. Saludos para todos. Gracias. Hola chicos, soy José. Escuché como la semana pasada hablaban de Hernandarias y sus misterios. Yo nací en un pueblito llamado Alcaraz II. Hoy vivo en Merlo, Buenos Aires. Alcaraz II se encuentra entre Hernandarias y Piedras Blancas. Lugar donde antiguamente trazaba la Ruta 12. Muchos, muchísimos misterios, desgracias y muertes rodean a este pueblo. Hay una historia que dice que un regimiento cruzaba por el lugar llevando consigo una virgen. Pero al llegar al pueblo de Alcaraz II, los caballos se desbocaron. Decidieron parar a descansar. No querían seguir. Los jinetes decían que esto lo había provocado la virgen, que era quien quería quedarse en ese lugar. Después de un tiempo, la señora que cuidaba a la virgen, que efectivamente se había quedado en ese lugar, donó una parcela de terreno y se construyó una escuela. Se pone la virgen en ese lugar y tiempo después esta señora fallece. Bueno, los familiares de esta señora decidieron llevarse consigo a la virgen. Por un tiempo dicen que se escuchaba como alguien llorando desconsoladamente. Los llantos empezaron recién a mermar con el tiempo, pero las desgracias no. Hoy en día, la escuela tiene 100 años. Sigue en pie, esperando que su dueña y patrona, la virgen, vuelva a su lugar. Algunos misterios de mi pueblo, ya que es un lugar de muchas historias, como las que Aparicio Garay también coincide como el caníbal del Paraná. Mandale un saludo a mi hermana Anaí, que te escucha desde Amandarias. Se activó solo tu teléfono, te quiero decir. Terrible. Se activó solo Siri de tu teléfono. Sí, sí, sí. Es rarísimo. Pero yo no te entiendo. Vamos a apagarlo porque... Para que vean que pasan cosas paranormales todo el tiempo. Está en silencio, pero se ve que cuando se activa Siri, bueno, muy antirradio. Bueno, le mandamos entonces un saludo a Anaí, que escucha siempre, desde Hernandarias. Y si tenés más historias, por favor, José, mandanos, nos interesa. Si vos tenés una historia sobre tu pueblo, sobre tu lugar, sobre algún abuelo, abuela, tía, que te haya contado cuando eras chico, viste que se usa mucho eso de contar historias de terror, Puedes mandarnos tu historia al 11-27-84-107-3 Y si sos más de escribir y te gusta tomarte tu tiempo y redactar una buena historia, puedes mandarnos un mail a trasnocheparanormal.gmail.com Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Buenas noches, yo soy nuevo oyente, me llamo Martín, también tengo una historia. Tengo un nene ahora de cuatro años, pero cuando pasó esto, él estaba aprendiendo a caminar, tendría un año y medio, que han sido años. Un día estaba caminando, yo lo estaba mirando y por allá se puso a hablar con las paredes, hablaba, señalaba las paredes, señalaba la casa, esto era de noche, serían como las 11 de la noche. Señalaba las paredes y como que hablaba. Agarré y me preocupé, pero digo, bueno, por ahí como es chiquito, por ahí le llamó la atención algo. Nos fuimos a dormir y como a las 2 de la mañana se despertó llorando, asustado, prendimos la luz y miraba al techo y se tapaba la cara y lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y no había caso. Nos quedamos como hasta las 6 de la mañana, que amaneció, con él que se despertaba cada 5 minutos y lloraba, miraba al techo, se tapaba la cara, ya para esto había mojado la luz prendida. Se tapaba la cara y lloraba muchísimo. A la otra noche siguiente pasó lo mismo. Lloraba y no dormía, no dormía y no dormía. Como que alguien lo estaba mirando, le decía algo, no sé. Así que fuimos a la iglesia, pedimos el cura si podía ir. Tiró agua bendita, dijo una oración ahí, pero igual era lo mismo. Y fuimos a ver a una persona que, sí, no sé si es curandero, sí es curandero. Y nos curó la casa. Desde ese día, el nene ya después dormía 8 o 9 horas normales, como si nada, dormía todos los días bien. Y esta persona me dijo a mí que me estaban haciendo algo para que yo me fuera de la casa. Y como nosotros éramos fuertes, los señores no, les atacaban nene como que le daban los débito. Y resulta que, en frente de mi casa, digo, hay bandas que hacen todo ese tipo de cosas. Y justo un tiempo antes yo había dejado de hablarles, porque notaba que, como que envidiaban, porque yo había agarrado un trabajo, un blanco. Entonces, como que yo envidiaba en el progreso, entonces les dejé de hablar. Y al tiempo me pasó esto. Es creer o reventar, yo no creía. Y la verdad que de ahí empecé a creer. Y cada cosa que escucho o me cuentan, las creo, porque es verdad. Son cosas que pasan. Tras Noche Paranormal Presten atención a esta historia que les voy a contar. Sobre todo a los que llegaron ahora, los que están en duplex, por Bebanaradio.com, por Concepto FM. Les voy a contar una historia que, si bien tiene tintes paranormales, también encierra un problema. Encierra un momento de distracción. Para transformarse en una persona verdaderamente inteligente, uno tiene que poder plantear una buena estrategia. Pero claro, del otro lado, solo ven los resultados. Siempre fue igual. Solo vieron los resultados. Pero no veían todo el camino, primero recorrido y después la construcción del vínculo que tenemos nosotros, vos y nosotros. Claro, al decir ven los resultados, solo veían a Tras Noche Paranormal como un programa donde... ...y hablan historias de fantasmas. Lo puede hacer cualquiera. Lo subestimaron. Perdón. Nos subestimaron. Te incluyo a vos, porque te subestimaron a vos también. Creyendo que ibas a ir como un pececito a morder cualquier anzuelo. Al primero que subestimaron esa voz. Y después a mí. Cuando, en un momento, en una radio en la que yo estaba haciendo este programa, decidieron que no valía la pena tratarme bien, sino que daba lo mismo. Así y todo, al momento de irme, decidieron seguir emitiendo los programas grabados porque, claro, tan boludos no son. Sabían que medían. Luego de varios años, hoy, ese medio... ...decide copiar. Copiar mal. Atras Noche Paranormal. Porque, claro, la marca Trasnoche Paranormal, vayan al registro de marcas y revisen quién es el titular del 100% de la marca. Dice Héctor Rossi ahí. Vayan al derecho de autor y busquen Trasnoche Paranormal. El único dueño de la idea soy yo. Siempre fue así, ¿eh? Pero, claro, dijeron, vamos a hacer lo mismo. Aprovechemos el viernes que Trasnoche Paranormal no está en vivo y hagamos nuestra propia Trasnoche Paranormal. Hasta ahí, una decisión boluda, perdón, ¿eh? Una decisión boludísima, pero coherente. Si en esta radio Trasnoche Paranormal fue primera, nosotros seguimos siendo la misma radio, hagamos lo mismo y vamos a volver a ser primeros. Claro, no contaban con el conductor, la producción, el clima y, sobre todo, no contaban con este vínculo que vos y yo tenemos. Otra vez te subestiman a vos. La gente va a escucharle igual. Les digo porque yo he estado del lado de adentro. La gente escucha igual, no importa. No es así. Sin embargo, quisieron hacer Trasnoche Paranormal. Igual, loco, igual. Tan igual que convocaron a los inspectores paranormales, columnistas exclusivos de Trasnoche Paranormal. Ellos no estaban en otro lado del aire. Iniciaron su carrera con nosotros. La lealtad no tiene precio. La lealtad de Nahuel, de los inspectores, que inmediatamente me comunica. Héctor, me llamaron de esta radio para salir al aire esta noche en un programa paranormal. No lo puedo creer, digo. Pero como la gente que toma decisiones sin ideas no puede ver más allá y solo ve la cáscara, no esperaba que ocurriera esto. Que en el aire de su radio se nombrara a Trasnoche Paranormal y a Bebana. No lo esperaban. Vamos a hablar de historias de fantasmas hoy. Cuenten. ¿A dónde? Al 11. 64 04 101 5. Si son valientes, vayan al baño. Estoy seguro que a nuestro entrevistado de ahora le va a interesar. Porque él es parte de los inspectores paranormales. ¿Podemos decir que son cazafantasmas locales? Se lo vamos a preguntar a Nahuel, que es parte de un grupo que investiga justamente fenómenos paranormales. Y no solo los investiga, los graba, los clasifica y por supuesto después los desmenuza. ¿Existen o no existen los fantasmas? ¡Héctor Rocho! Buenas noches. Escuchen esto. Muchas gracias. Primero de nada agradecerle esta oportunidad de estar en La Pop con ustedes. Y bueno, agradecerle también a Héctor Roci de Trasnoche Paranormal. De Bebana, ¿eh? De Bebana. Escucha, escucha. ¡Bien! Quedó paralizado el conductor. Un abrazo grande para él también, claro. Ahí tragó, ahí tragó, mirá, mirá. Lo que han podido ustedes investigar... ¿Y ahora? Las manifestaciones son distintas, digamos. Puede haber, por ejemplo, algo más corpóreo, como en las películas. Encontrarte con un fantasma que tenga un cuerpo humano. ¿Y ahora? De Bebana. De la luz o de la sombra. De Bebana. Podría mandarle un incert para que lo pongan, ¿no? Escucha, Nahuel, ¿eh? En muchos lugares, en la mayoría de los lugares que subimos, en lo general lo que yo vi, o son sombras, o son así una especie de luz. ¿Qué te veo otra vez? Sí. Como le dicen. Pero nos pasó una vez, justamente, habíamos ido a una investigación en el Museo de Santa Felicitas. Sí. ¿Lo conocen? Sí, sí, yo estuve ahí. Fui yo ahí. ¿Cuál es? Yo, nosotros fuimos ahí, en este momento, incluso nos acompañó Héctor. ¡Ah! No sé qué es más tarde. En este momento estamos en una habitación. Además, esperá, hay que decir algo. No lo puedo creer, loco. Cuando vos estás al aire y te pasa algo así, es muy difícil cortarle el teléfono a loco. Porque queda muy obvio. Obvio. Los que sí seguramente no se esperaban, que Nahuel, que lo amo, le quiero mandar un beso enorme, les haya metido el nombre trasnoche paranormal de Bebana y Héctor Rocia dentro del podcast. Todos juntos, claro. O sea, les metí una bomba anilla en el medio del programa. Te amo, Nahuel, te amo. Un fenómeno, gracias a los inspectores. Un poquito justicia. Sí, es una maldad sana, loco. A mí ya a esta altura no me molesta, fuera de joda. O sea, obviamente digo, ah, son recararrotas. O sea, cuando me contó digo, son recararrotas. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Pero después digo, vamos a jugarle la misma cartita. Pero con su gente. Pero por eso, pero... A ver, que hagan lo que quieran, pero con su gente. Ahora que no empiecen a llamar a... Bueno, si quieren que se queden con Acuña, no hay problema. No, de hecho me dijeron que estuvo Acuña, pero Acuña no me molesta. Pero ya no está más en el programa. Además, Acuña no me molesta para nada porque el primero ya hablaba de estos temas en Fantino, donde lo boludeaban, y después... No, no, pero es verdad. Ella hablaba de estos temas. Ella tenía historia antes de la trasnoche paranormal. Obvio, y obviamente, más allá de que no está más en el programa, Acuña sabe un montón, ¿no? Se terminó la relación con nosotros. Es un referente. Es un referente del fenómeno paranormal, para mí sí, obvio. Pero, ¿es el que más sabe? No, obviamente yo lo presentaba así, porque siempre uno tiende a exagerar. Es uno de los que más sabe. Sí, pero viste que yo decía, el que más sabe del fenómeno paranormal. No, es un juego. Si uno se cree, como dice Moria, si vos te crees lo que vendés, perdiste. Es lo mismo que yo me crea, que soy rocho, porque me dice Héctor Rocho. Eso es todo un chiste. Hay una parte de actuación. Pero volviendo al programa, el conductor de ese programa, que no lo quiero nombrar, porque si lo nombro, voy a generar que... No, porque aparte yo lo quiero. Yo también lo quiero un montón. Es una buena onda con el chabón. Yo lo quiero un montón. Es una buena onda. Me cae súper, me cae bien su mujer también. Me parece que está bueno el programa que hace de cómic y de todo eso. Pero bueno, vamos muchachos, tampoco seamos boludos. O sea, uno sabe lo que va a poner al aire y sabe lo que estaba antes en ese horario. Así que hay que bancársela. Creo que si te lo proponen, un mínimo de decisión y de criterio tenés. No, no, un mínimo no. El conductor tiene el 90% de la decisión. Si vos a mí me decís Héctor, sacamos al aire a... No sé, a ver, decime al columnista de algún programa de radio. De alguien que esté... Sacamos a Peto Menagen para hablar, para hacer lo mismo que hace con Weinreich. Claro. Yo te digo, yo ni siquiera te digo, ni te digo, intentá llamarlo. Te digo, no, 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 ya lo está haciendo con Weinreich. Claro. No, pará, inventemos nuestra sección. Distinto es si, supongamos, hacen un especial de películas y series de terror en el programa de él, que es el programa de cómics. Claro, obvio. Y lo llaman abarrante, pone el que es guionista también, ¿no? Claro, bueno. Es distinto, ¿por qué? Porque dentro del género del programa, que se habla de películas y de series, que además es su métier. Obvio. Se habla de películas de terror. Ahora, ¿para qué llamas a los inspectores paranormales para hablar de fantasmas en general? Claro, claro. No, o sea, la verdad es que no. No, yo, en esta post-internación que estoy en medio... Y además, perdá, perdá, perdón, porque además parecía un chiste, ¿no? Sí, no, es que... Esto de... No puedo decir... Puedo decir lo que pienso, puedo decir lo que pienso, yo no inventé nada. Es una tomada de pelo igual. Mirá, te voy a decir la verdad, yo no inventé nada, porque la verdad es que yo esto lo... A ver, yo no inventé nada, pero hace muchos años que hago esto, desde los campamentos de... Quinto año, desde... Perdón, Pato Galván hacía esto a la noche con videos VHS. Por eso te digo, quiero nombrar cronológicamente mis recuerdos de medios. Yo, en el 95, ya contaba estas historias en los campamentos, puede dar Fesentú. Después, en el 2002, cuando me respondió... En el 2001, en el ICER, hicimos Estado Alfa con Paulini, Nora Costa y Gabo, que era igual. No te quedes dormido, quedate en Estado Alfa. Era el mismo programa con otro nombre. Salíamos en Cooperativa. Salíamos en Cooperativa y en otra radio en FM Sur. Pero después yo escuché por radio al Pato Galván en Energy, que hacía una sección de programa... Un programa de terror, pero no era un programa de terror, era una sección lo que la hacían. Una sección como tiene hoy por hoy, Cuento Chino, de los chicos de Metro. Que es una sección. Yo voy a decir la verdad. Nosotros no inventamos nada. Yo eso lo sé también. Yo no inventé nada. Obviamente, Narciso Ibañez Menta hacía lo mismo. Yo tengo muchos referentes que hacían lo mismo. Pero sí, nosotros, con Trasnoche Paranormal... Vos creaste una estructura, ¿eh? Este es el dato. Nosotros creamos un programa de radio con clima, con estructura y con un montón de secretos que jamás voy a revelarle a la competencia, porque ese es mi diferencial. No les voy a contar cómo se hace. Ustedes solo escuchan el aire. Para que eso salga bien, hay un montón de laburo atrás que lo tienen que inventar ustedes. Pero lo que sí es verdad, que fuimos primeros durante cinco años, que todo el mundo lo sabe eso, que todo el mundo sabe quién soy yo, que cualquier persona habla de lo paranormal en la tele y enseguida la primera referencia que viene es Héctor. O sea, a mí me pasa. Crónica hace un programa paranormal y me escriben a mí para decirme, el pibe que está en Crónica está haciendo paranormal. O sea, a mí me... Y ese pibe me entrevistó a mí y hacía un montón de gente. O sea, yo no me quiero creer Sofobich. Yo no inventé nada. Pero sí digo... Hijo, seremos al Sofobich, no para normal. Pero sí digo que el formato de radio, el clima, la manera y... Sí, es una manera única, es verdad. Eso todos lo escucharon, incluido el conductor de este programa de pop, que está todo bien con él, pero que tampoco me molesta. Lo que digo es, o sea, llamar a la misma persona que sale acá, que es exclusiva, que sale con nosotros, todo bien. Aparte es ponerlo incómodo, es poner incómodo al columnista también, porque de alguna manera también es una tentación salir en una FM tan grande, y para él es una oportunidad. Entonces, lo ponen también en un brete, al P, ¿viste? Conseguite otra persona. Yo lo que le dije, a ver, yo lo que pienso es, punto uno, obviamente son las reglas del juego. Yo no me enojo, son las reglas del juego. Ellos tienen la radio, ellos tuvieron este programa tantos años, saben que midió bien, no les mide nada la noche, entonces quieren hacer lo mismo. Ahora te digo, no llaman más a un columnista en las noches paranormales. Pero estas también son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego que yo acepto, que hagan eso, no me molesta. Ahora, aceptá la mía, que soy un poquitito más inteligente para meterme como caballo de Troye, que vos no la veas venir. Pero bueno, bánquense la, loco, está todo bien. Bánquense la, hermano. Mirá, hasta el operador del programa, que no voy a nombrar, pero que es amigo, porque fue mi mismo operador, cuando me nombran, le pone un efecto de tu. Vas a ver, escuchá, escuchá. ¿Cazafantasmas locales? Escuchan cuando dice trasnoche paranormales, le ponen un pum. Que es parte de un grupo que investiga justamente fenómenos paranormales, y no solo los investiga, los graba, los clasifica. ¡Pago! Y por supuesto, después los desmenuza. ¿Qué? ¿Existen o no existen los fantasmas? Nahuel, buenas noches. Escucha cuando me nombra, ¿eh? Buenas noches, Alexis, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles por esta oportunidad de estar en La Pop con ustedes, y bueno, agradecerles también a Héctor Doci de Trasnoche Paranormal, de Urbana Radio, que es el programa en el que formamos parte, por permitirnos estar hoy con ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, chicos. Un abrazo grande para él también, claro. No le quedó otra que saludarme. Yo que conozco un poco de esto. No se lo esperaba, no se lo esperaba. No, primero no se la vio venir. Yo le dije a Nahuel, la idea a Nahuel se la di yo, quiero decir. Le dije, lo tenés que meter de entrada, lo tenés que meter de entrada, porque ahí no los vas a dejar reaccionar. Si vos querés saludarme al final, no vas a poder. Es todo junto, es gracias por invitarme, tatatatatate, y ahí me nombrás, me nombrás, me nombrás, y no te van a sacar del aire. Es lo que pasó. Pero bueno, nada, como vos decís, yo creo que la moraleja es, che, no llamemos a nadie más que te conecto, porque nos va a nombrar al aire y nos va a cagar el programa. Yo creo que sí. Bueno, la trasnoche paranormal, la original, es esta. Obviamente, cuando uno dice este tipo de cosas, leí un par de comentarios, bueno, vos no inventaste nada, no, ya lo sé, pero tampoco. No, el problema es, a ver, el problema es no el contenido, sino la forma de hacerlo. También hay otro programa que tiene una sección que modificó esa sección y copió a la trasnoche paranormal en las cortinas, en el clima, en el llamado en vivo, en, o sea, entonces es como que, bueno, pará, un poquito de, los escuchamos y los copiamos. Son la regla del juego, nadie inventó nada, chicos, pero bánquensela, bánquensela, que alguien les diga que están inspirados. Vamos a jugar, juguemos. Pero además, bánquense que les digamos, che, te estás inspirando mucho, tanto que llamás a la misma persona que está conmigo, tanto te vas a inspirar, dale, déjate joder. Pero igual digo, hay gente que me decía, eh, ¿por qué te ofendés con él? Con el conductor de este programa, que, este, él también ya lo hacía. Yo no me ofendo y además, no hace falta que todo el mundo entienda por qué uno hace lo que hace. O sea, yo cuento esto al aire, no hace falta que vos que estás escuchando, o sea, el grueso de la gente entiende cuál es el objetivo de plantear esto al aire, divertirnos. Yo me cago de risa con esto, que ahora formé parte de la apertura todas las noches. Para mí, me estás dando lo que más me gusta, que es reírme, o sea, cagarme de risa de una pequeña maldad. O sea, la mía es una maldazana. Un poquito de humor ácido. Pero bánquensela, estás llamando al columnista. Bueno, báncate, lo que no, lo que pasó es que no se la vieron venir. Si me introdujiste el pedo, báncate dos. Bueno, le mandamos un beso grande. Ustedes saben que la trasnoche paranormal está acá. Y de hecho, como seguramente estos muchachos van a seguir queriendo los viernes hacer noche de terror, igual yo lo escuché, eh. Sí. No, no te das nada, no te das tu opinión. No, mi opinión como oyente, ¿mi opinión como oyente? Al pedo. No, ¿puedo dar mi opinión como oyente? Bueno, si querés... No me cautivó, le falta un poquitín de algo que no les voy a decir porque es el secreto del programa. Pero no importa. Al margen, los viernes, ahora nosotros tenemos maratón de historias. O sea, el ancho de espadas de la trasnoche. Por más que en vivo tengas enfrente un programa que hable de historia de terror, enfrente tenés en Concepto 95.5 y en Bebana maratón de historias con historias estreno. Olvete, es una topadora de maratón de historias, ni lo tenés que dudar. Podríamos mechar historias estreno con historias de la gente también, ¿eh? Me gusta, me gusta. Podríamos revivir algunas historias también contadas por los oyentes. Se viene con todo, ¿eh? Pero bueno, che, tómenselo con humor, nadie se ofenda. Si no me ofendo yo, hijo de puta, que roba todo. Bebana, BebanaRadio.com, BebanaRadio.com, porque ahora tu solo es la radio. Se llama mediunidad al conjunto de facultades que permiten al ser humano comunicarse con el mundo invisible, con el mundo de los espíritus, con el conocido más allá. Ahora, el médium, que lo hemos visto en películas, en series, que hemos conocido quizás algún médium en nuestra vida, gente que tiene esa capacidad de comunicarse con espíritus, el médium sirve de vínculo entre estos dos mundos. Y es importante definir bien el término médium. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia los radiestesistas, magnetizadores y telépatas son calificados equivocadamente como médiums. Y no es lo mismo, ¿eh? Atención. Los radiestesistas o magnetizadores o telépatas utilizan un instrumento para comunicarse y para medir energías que están en el ambiente, ¿no? El médium, en cambio, puede empezar una comunicación con un espíritu que no está, que no pertenece a este mundo, que no pertenece a este plano, que está en otra dimensión. No sabemos cuál. El médium es sensible. La médiumnidad es una sensibilidad inherente a ciertas personas. Es un don que se hereda. No es un poder mágico. Y la herencia es una falsa noción transmitida esencialmente por los médiums profesionales. Los magos, los mentalistas, que dicen yo soy médium, y hacen referencia al ocultismo, al esoterismo y a la magia, crean confusión en el público. Vos podés tener un padre médium, pero no heredarlo. Así como hay familias de médiums que han heredado ese poder, hay otros que directamente no lo heredan. Entonces no es exclusivamente hereditario. Este fenómeno, el fenómeno de la médiumnidad, exige algunas explicaciones, ¿no? Todos los que estudiaron algo de espiritismo saben que el ser humano está provisto de un espíritu. Un organismo fluídico, invisible, a los ojos por lo menos. Una envoltura inseparable del alma. Y que progresa, se afina y se depura con ella. El cuerpo físico, con sus cinco sentidos, no es sino una representación de él, ¿no? Su prolongación en el plano material. Los sentidos psíquicos, sofocados bajo la carne, en la mayoría de los humanos, recuperan durante el sueño y después de la muerte una parte de sus medios de acción y de percepción. Muchas veces lo que sucede es que la envoltura del cuerpo, de alguna manera, oculta esos poderes, no los deja salir. O sea, no solo que los contiene, sino que también los tapa. Esta envoltura sutil es en realidad una forma indestructible. La que se arraiga dentro de nuestro cuerpo, que es con la que venimos antes del nacimiento. Así como sobrevive a la muerte ese espíritu, ¿no? A la muerte física. Y es sede permanente de las facultades del espíritu. Mientras que el cuerpo material es solo un traje prestado, que como sabemos, tiene fecha de caducidad. Según cómo lo cuidemos, y según también, hay que decirlo, la suerte que tengamos ante los avatares de la vida. La mediumnidad, entonces, es la facultad que poseen ciertas personas de exteriorizar estos sentidos profundos del alma, que en la mayoría de nosotros permanecen inactivos porque no los ejercitamos, porque están velados durante la vida terrenal. Y la mediumnidad es el medio de penetrar en el mundo de los espíritus. Ustedes se acordarán de la película El Conjuro, ¿no? Es ahí donde vimos a una médium en acción que tiene que entrar a un plano distinto a buscar a alguien que se había perdido durante un viaje astral. Más claro que eso, imposible. Si no la vieron, véanla, porque ahí está clarísimo. Entonces, te decía que la mediumnidad tiene y tiende esencialmente a la naturaleza sensible del individuo. Por regla general, es el resultado de una decisión, de una reflexión, que está madurada en el más allá antes de la reencarnación. Y por eso tiene el carácter de una misión elegida. Por eso también se dice que muchos mediums no cobran, que muchos mediums no utilizan para su propio beneficio esta capacidad que tienen. Porque es un don supuestamente elegido antes de encarnar en un cuerpo físico y que tiene que ver con una misión de vida. En sesión espiritista varios se han enterado de que antes de reencarnar ciertos espíritus habían decidido ser mediums. Entonces, empezaron a desarrollar su facultad en el más allá. ¿Cómo? Bueno, con la misión de llegar con el pensamiento a los espíritus turbados, a los espíritus que no encuentran de alguna manera su camino. Así, este trabajo va a permitir al espíritu reencarnado, convertido en medium, recibir pensamientos. Pensamientos de los desencarnados, convertirse en su instrumento. Entonces va a ser quien se pone al servicio de la manifestación del más allá. ¿Se entiende? Más o menos. Las percepciones mediúmnicas van a ser del orden del pensamiento y de lo intuitivo. Por supuesto, existen algunas facultades humanas espontáneas, un poco más ordinarias, de intercambios telepáticos, de intuición. No sé si alguna vez les ha pasado que escuchan o les parece escuchar que alguien les dijo algo y lo miran y le dicen ¿qué? Y dicen no, no, no hablé, pero justamente estaba pensando en que te iba a decir tal cosa. Bueno, eso es un fenómeno de telepatía. ¿Qué sucede? Probablemente vos que estás ahí me vas a decir sí, vos sabés que eso yo lo tengo con mi hermana o vos sabés que eso yo lo tengo con mi mamá, con mi tía. Contanos, si tenés este fenómeno de telepatía con alguien de tu familia o con algún amigo, ¿te pasa eso de que quizás estás pensando en alguien y te suena el teléfono y es esa persona? Bueno, son todos actos de telepatía, son cosas ordinarias que nosotros no le damos importancia, que pasan día a día, pero que existen, que están. Eso nos da la pauta de que hay algo en nuestro cerebro que está de alguna manera poniéndole una barrera física a capacidades que todos tenemos. Pero volviendo a la mediumnidad, en el medium estas facultades que en nosotros pueden estar como algo accidental, como algo chiquitito y anecdótico, estas facultades están exacerbadas en el medium. Esto le da una sensibilidad adecuada para recibir otra realidad directamente, diferente a la de nuestro mundo sensible. Él percibe otra dimensión y ejerce su sensibilidad potencial de tal modo que se abra progresivamente a las influencias de los espíritus. Puede convertirse entonces en su intermediario, claro. Cuando se pone en receptividad se encuentra en un estado donde ya no es totalmente dueño de sus pensamientos ni de sus acciones o de sus gestos. Es un estado como de... Es un estado en el que cede una parte de sí como para que ese espíritu se comunique a través de él. Y entonces es a partir de este estado que un espíritu puede manifestarse bajo diferentes formas según el medium tenga sensibilidad para la escritura automática, por ejemplo, para la clarividencia. Por ejemplo, Parravicini tenía el don de recibir los mensajes y hacer dibujos premonitorios. Hay quienes se conectan y escriben, 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 escriben. Hay quienes tienen clarividencia y te dicen sí, yo veo tantos elementos. Los clarividentes son los que se utilizan por ejemplo en las investigaciones del FBI o en las investigaciones policíacas donde se los llama en un momento de la investigación donde parece que no hay salida y los medium con algún objeto de la persona desaparecida, pongámosle, pueden ver quizás, no sé, agua, un pantano y una calle y a partir de ahí pueden quizás encontrar a esa persona. Pasa que también el medium se sugestiona a sí mismo y produce comunicaciones que atribuye abusivamente a los espíritus desencarnados. O sea, el medium tiene que tener un entrenamiento muy específico porque tiene que saber discernir también entre el mensaje que le viene de más allá y su propio inconsciente que muchas veces es generador de mensajes. ¿No? La cuestión es que la mediumnidad es algo como te decía no heredado que podemos ejercitar. todos tenemos alguna partecita, alguna herramienta con la que podemos contar para percibir las energías, para quizás también comunicarnos en sueños con familiares. ¿A quién no le ha pasado? ¿Vos reconocés en vos alguna característica de medium? ¿Tenés facilidad para comunicarte con los espíritus? ¿Tenés este rasgo de telepatía con alguna persona en particular? ¿Clarividencia? ¿Te ha pasado? Quizás tuviste ese evento una vez en tu vida y a nosotros nos interesa que nos lo cuentes. 11 27 84 107 3 Este es el lugar para que cuentes tu historia. Acá tenemos ganas de saber qué te pasó, cómo sos. Quizás no te habías animado a contarle a nadie antes que vos tenías esta facultad. Bueno, este es el lugar para hacerlo. 11 27 84 107 3 o con el hashtag Lunes Paranormal. Con historias así no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Súper trasnoche paranormal. Númeral Lunes Paranormal. Ella está en Quito, Ecuador. En Twitter arroba Josefa roballo. En Instagram arroba dama oscuridad. Como cada noche de lunes, como cada noche de miércoles al terror de la mano de María José Roballo en vivo. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien por acá. Bueno, primero te pregunto como siempre, redes sociales, algún video, alguna foto, algo para compartir. Yo sé que prefieren todos los videos, pero ahora subí unas fotos buenísimas que son 100% reales, de hecho, es de un compañero que trabaja conmigo, cuya sobrina estaba este fin de semana jugando con su prima y van a ver lo que aparece en la foto. ¿Aparece algo en la foto? para que estamos reconectando, hubo un problema en el streaming ahí de tu conexión, ¿qué aparece en la foto? Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Ah, y en la foto aparece, aparece algo extraño, pero la dejo en la oscuridad para que todos la puedan ver y compartir esta foto y obviamente digan qué creen que es. La foto no está trugada, no es chiste, no es broma, no estaba nadie más en la casa, se ve claramente que están las dos niñas, así que es importante que puedan dar su opinión. Escuchame, si te llaman de pop, no salís vos al aire, o sí. Majo. La llamaron de pop, justo, la están llamando de pop ahora, oíme, si te llaman de pop para que salgas al aire en la noche de terror, no salís. Pero es que, ¿por qué me podrían llamar? Tú dices para decirme que cuente una historia. Claro, porque llamaron, vos todavía no estás en tema, no te enteraste, llamaron a los inspectores paranormales, ¿entendés? Por eso, probablemente. No, yo lo vi, yo lo vi. bueno, por eso. Yo lo vi, pero. Si te llaman para que haga lo mismo que hacemos nosotros, le decís, che, no, yo te digo, yo jamás te prohibiría, pero lo único que te voy a pedir es que me nombres apenas empiezas a hablar, que digas, gracias a Héctor Rossi de la noche paranormal. Héctor, no saldría, porque no le veo una razón, la verdad, no. o sea, yo trabajo contigo, no voy a, si quisiera hacer. Te están boicoteando la llamada, te están boicoteando la llamada, bueno, escuchame, no importa, no importa, te escuché, y lo importante fue que no saldrías, así que perfecto. Oíme, ahora si te pregunto en serio, hay una historia, y cómo se titula la historia que trajiste para hoy, y cómo llegó a vos. Al final, es una historia que es real, acerca de uno de los pocos, o el único conocido como asesino serial de aquí, del Ecuador. Ecuador. Ah, es verdad, no hemos contado historias de ahí, de Ecuador, de asesinos seriales. No, pero quería traerles esta historia, acerca de un asesino serial, bastante conocido acá, que de hecho se llamaba el niño asesino, porque apenas tenía 16 años, cuando todo esto pasó. Suban el volumen, María José Roballo, en vivo, desde Ecuador. Adelante Majo, te escuchamos. Bien, esta es la historia de, un niño que se llamaba, pues, Juan Fernando Hermosa, lo pueden buscar, lo pueden googlear, y este niño fue, uno de los pocos, si no casi el único, asesino serial que tuvimos aquí en el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que él hacía? ¿Quién asesinaba? Extrañamente, él, se dedicaba a matar taxistas, y, también, a personas homosexuales, pero realmente, quien más miedo le tenía, eran los taxistas de la capital. Estoy hablando, más o menos, del principio de los años 90, y, en ese tiempo, no sé Héctor, si tú ubicas un vehículo, Chevrolet, que se llamaba San Remo. Yo no lo ubico, pero inmediatamente, todos lo estamos googleando, así que lo googleamos. Sí. Bueno, en ese tiempo, aquí en Ecuador, había muchos, había muchos taxis San Remo, y, entonces, era uno de esos taxis, era precisamente, donde, este asesino, escogía a sus víctimas, y las mataba a sangre fría, dándoles dos disparos, por detrás de la cabeza. ¿Por qué lo hacía? En realidad, la historia es un poco macabra, dicen que, él cuando era pequeño, fue abandonado, por sus verdaderos padres, y que a él lo adoptaron, y que en realidad, empezó a tener, este comportamiento, agresivo, cuando se enteró, a los 10 años, que era un niño adoptado. Él vivía, en un sector peligroso, de acá, que se llama, La Marín, y ahí se dedicó, a formar una banda, cuando apenas tenía 11 años, y en esa banda, empezaron a atracar, a la gente que pasaba, y, y, comentan, que, alguna vez, él se llegó a enterar, que, que su madre, fue abusada, por un taxis, y que por ese motivo, él odiaba a todos los taxistas, y, desde esa edad, desde que formó la banda, empezó a, subir a los vehículos, y simplemente, les disparaba, a los conductores, en la parte, trasera de la cabeza, del mismo modo, dicen que se iba, a, las peluquerías, normalmente, a los salones, donde trabajan, las personas homosexuales, en su mayoría, y también los mataba, llegó a matar, a dos policías, pero, como mató, a estos dos policías, era increíble, porque, él vivía por acá, no muy lejos de mi casa, y lo que cuenta, es que la policía, ya había hecho, una redada, para poder, atacarlo, agarrarlo, y sabían exactamente, en qué cuarto, él dormía, no saben cómo, ese día, él hizo que su madre, se cambie de cuarto, y fue, cuando los policías, entraron, que atacaron, porque, la orden, era disparar, a matar, y lo que hicieron, es matar, sin ver, a la madre, la mataron, de cinco tiros, y él, trató de escaparse, para poder escapar, tiró una granada, donde estaban los policías, una pared cayó, y mató a estos policías, igual, de todos modos, lo cogieron, y se fue al, penal, García Moreno, ¿recuerdas Héctor, que recién habíamos hablado, del penal? Sí, y mientras te estoy escuchando, se te descontrolaron, todos los perros, sí, están ladrando aquí, pero bueno, te decía, que él vivió, en el penal, García Moreno, ahí estuvo recluido, solamente cuatro años, porque tenía dieciséis, era menor de edad, y luego, cuando salió libre, a los veinte, en el sur del país, fue matado, a tiros, y a machetazos, por una banda, que lo seguía, así que esta es la historia, que les he querido contar, hoy, de este niño, asesino serial, que mató, veintidós personas, en un lapso, de tres meses, y con tan solo, dieciséis años de edad. Tremenda historia, María José Roballo, en vivo, como siempre, agradecimientos, comentarios, numeral lunes, paranormal, arroba Josefa Roballo, en Twitter, en Instagram, arroba Dama Oscuridad, y el próximo miércoles, volvemos en vivo, ¿qué te parece? Sí, el próximo miércoles, volvemos en vivo, y les tengo una super historia, que la tengo guardada, especialmente para ustedes, y solo para la trasnoche, paranormal. Muy bien esa aclaración, oíme, ahora decime la verdad, ya te lo había planteado el año pasado, pero te lo tengo que volver a preguntar, ¿vos no estás ahora, mientras contás la historia, con un churrasco, mostrándoselo a tus perros, para que se vuelvan locos, ¿no? No, no, jamás. No vale, esos trucos, ellos reaccionan, de acuerdo a la energía que sienten, la verdad que no, yo hay historias que pienso que van a ladrar y no hacen nada, y hay otras que pienso que no y ladran. El ladrómetro tiene, Majo, bueno, te mandamos un beso, nos escuchamos el miércoles. Un beso, que estén muy bien. Chao. Cuídate, chao, estamos en vivo, quédense con nosotros, numeral, lunes, paranormal, llegó el momento, así llegué a la última hora de numeral, lunes, paranormal, así llegué, nos pasamos unos minutos, ¿no? Pero así llegué a la última hora de numeral, lunes, normal. Quédense con nosotros, si todavía no se suscribieron, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, o me mandas un WhatsApp, quiero suscribirme a Bebana, al 11, 27, 84, 107, 3, quiero suscribirme a Bebana Radio, 11, 27, 84, 107, 3, Bebana, Bebana, Bebana Radio, punto com, de banaradio punto com, porque ahora, tu celo, es la radio, voy a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify, buscanos como trasnoche paranormal, buscanos como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis al canal, Héctor Locutor, trasnoche paranormal, trasnoche paranormal, son historias reales, contadas por sus protagonistas, él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología, es doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, para nosotros, el maestro, Antonio Alaceras, en vivo, bienvenido Antonio, estás ahí, acá estoy, escuchando el programa, atentamente, claro que sí, bueno, voy a, disfrutando este, equinoccio, simbólico, de primavera, sí señor, y de a poco nos acercamos ya, a las cero horas, del día 22, no, como vos nos dijiste, entrando en la, 10 y media de la mañana, 10 y media de la mañana de 22, de martes 22 de septiembre, ahí se produce el equinoccio astronómico, ahí entramos justo en primavera realmente, bueno, este año, este año, porque esta, esta fecha varía todos los años, los astrónomos a través de las efemérides, nos dicen si es el 20, el 21, el 22 de septiembre, y a qué hora, qué horario de la Argentina, que ingresamos, a, a la primavera astronómica, digo horario de la Argentina, porque fíjense que, por ejemplo, Paraguay, maneja una hora distinta, entonces también se modifica en una hora, pero, la hora de cada país estamos viendo, sí. Sí señor, bueno, antes de meternos con el equinoccio, te cuento dos sueños, uno que ya te relaté, vos te acordás que el jueves pasado, te relaté el sueño de, los gatos, cuando estaban por castrar a mi gato, que yo había soñado, que, esto, voy a ponerle fecha al sueño, porque esto es muy importante, es un dato revelador, que yo el otro día no dije, pero ese sueño lo tuve, el fin de semana, del 20, fue el lunes 24, lo tuve el sábado 22 de agosto, ese sueño que te relaté el jueves, porque, ahora te voy a explicar, porque le voy a buscar una fecha exacta, para la gente y para vos, el sábado 22 de agosto, yo soñé, lo repito rápido, para los que no escucharon el programa del jueves, soñé que, en mi casa, estaba llena de serpientes, que empezaban a enroscarse, a uno de mis gatos, y lo empezaban a morder y a picar, y yo, obviamente, quería rescatarlo, metía la mano entre las serpientes, y obviamente, las serpientes, me mordían el brazo, me inyectaban su veneno, yo podía rescatar al gato, lo relaté el jueves, yo me sentí, cuando me desperté, obviamente, angustiado, porque sabía que me habían mordido las serpientes, luego, cuando me di cuenta que había sido un sueño, la emoción se transformó en satisfacción, por haber salvado la vida de mi amigo, en este caso, el gato, ¿no? Pero digo, yo te lo conté el jueves, vos te acordás que hablamos de esto, Antonio, ¿no? Por supuesto, y dimos algunos comentarios, claro que sí, sobre todo, en términos de que podía simbolizar, las serpientes, el ataque, los gatos, por más que fueran, mascotas tuyas, ¿qué pasaba? Incluso te hice el comentario de qué pasó, cuál es el sentimiento tuyo, al meterte en semejante cosa, porque lo humano es, sentí miedo, sentí ganas de escapar, porque las serpientes inoculan veneno, ¿no es cierto? Me envenenan, por más que, también expliqué, la serpiente, simbólicamente, y desde hace miles de años, simboliza la sabiduría, el conocimiento trascendente. Bueno, yo le pongo fecha ahora el sueño, porque fue el 22 de agosto, ¿y por qué le pongo fecha? Vos sabés que este fin de semana que pasó, tuve una consulta médica, en función del problema de salud, que tuve las semanas anteriores, antes del coronavirus, donde estuve internado, y la médica me dice, Héctor, menos mal, que el tratamiento funcionó, y que la creatinina bajó, de tu sangre, porque, lo que tenías en el cuerpo, era veneno. Cuando la médica me dice esta frase, yo inmediatamente recuerdo, la fecha del sueño, 22 de agosto, el lunes 24, yo me descompuse, el martes 25, estuve internado, Antonio, y la médica me dice, lo que tenías en el cuerpo es veneno, por eso me pregunto, ese sueño, ¿pudo haber sido premonitorio, con la serpiente inoculándome, veneno en el cuerpo? No, premonitorio no, ese sueño, fue un sueño diagnóstico, ese sueño, te estaba diciendo, señor, a usted le han inoculado veneno, usted está envenenado, salga corriendo a curarse, porque, cuando vos tenés el sueño, seguro que ya estaba, esto que la médica dice, usted está envenenado, ya estaba actuando en vos. Seguro, seguro. Pero todavía no había síntomas. Claro. Pero, bueno, por eso es tan importante esto, que siempre subrayamos, que es una frase de Carl Gustav Jung, sobre la necesidad de interpretar adecuadamente los sueños, sueños que uno recuerda, hay una información, y en este ejemplo concreto, que vos traes, que es bueno, porque estoy hablando directamente con el soñante, y además te conozco, así que, sé cómo vivís, cómo hacés, entonces tengo más claras las cosas, cómo claramente el sueño, te está haciendo una advertencia, te estaba diciendo, mire, usted ha ido a meter la mano, donde no tenía que meterla, estaba lleno de serpientes, lo han picado, es decir, usted ha sido envenenado, salga corriendo, o cúrese, ha sido envenenado, en este caso, bueno, fíjate que es interesante, porque, yo dije recién, antes que vos hicieras esta aclaración, dije recién, claro, los gatos, que son las mascotas, bueno, las mascotas, ¿qué es? Las mascotas es lo que uno tiene en el hogar, los hogareños, y la verdad es que a vos lo que te envenenó, sobre todo, es cierta vida hogareña que no era la conveniente, claro, claro, los hábitos, claro, aprovechemos para decirle a todos los oyentes, no hagan como Héctor, tomen de dos a tres litros de agua por día, hagan lo que dicen los médicos, que saben de esto, no vengan con la historia, pero yo tomo mate, yo tomo café, no, 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 todo lo que tome, y además tome mínimo dos a tres litros de agua por día, porque se puede destruir, se puede destruir, es muy grave, pero el sueño te lo sigo, más simbólico que esto, acá para que los oyentes vean claro, cuando yo digo el sueño no es, lo digo yo repitiendo a Freud y a todos los creadores de la psicología y el inconsciente, solo soy un buen estudiante, cuando decimos el sueño no es significante, es simbólico, si yo sueño que me están picando la serpiente, no significa que me va a picar una serpiente, busquemos el símbolo, te voy a contar otro, y ahora te cuento otro que me parece superador, este que te cuento, este sueño, que encima fue recurrente, lo tuve durante muchos días antes de la internación, y por lo menos lo recordé tres veces, porque probablemente lo voy a haber soñado más, pero lo recordé tres veces, y te lo relato, el sueño era, una situación en la que yo estaba en la casa en la que nací, una casa en la que ya hace muchos años no vivo, pero el sueño se desarrollaba siempre en esa casa, y en una situación en la que yo iba a un lugar de la casa, por ejemplo, la primera vez que lo sueño, sueño que voy al baño de esa casa, y del techo había filtraciones de agua, escuchen esto, del techo salía agua por todos lados, veía que de las paredes salía agua, como cuando hay una tremenda tormenta, y el techo está complicado, y empieza a haber goteras, pero esto no eran goteras, era agua que caía a catarata por todos lados del techo, y obviamente yo me desesperaba para frenar eso, porque digo, pará, se va a inundar todo, segundo sueño Antonio, también en esa casa, también en esa casa, pero aparece una, hay una persona en ese sueño, voy al living de esa casa, y lo encuentro a mi papá, que está fallecido obviamente, pero que en el sueño estaba bien, lo veo sano, subido a una escalera, tratando de arreglar otra gotera en el techo, donde también estaba la mancha de agua cayendo por la esquina de la pared y el techo, lo veo a mi viejo, obviamente en el sueño, mientras se desarrolla el sueño, en ningún momento advierto que él está muerto, lo trato como si estuviera acá conmigo, y le digo, ¿qué pasó? no, estoy arreglando acá porque está entrando mucha agua, otra vez la palabra agua, y el agua apareciendo ahí, tercer sueño, primera noche en la que me internan, donde yo no sabía lo que me pasaba, porque a mí el diagnóstico me lo dieron 24 horas después, me tuvieron en observación y luego me cuentan qué me pasaba, yo creía que era un problema estomacal, porque ese era el dolor que refería, los médicos te preguntan del 1 al 10 cuánto le duele, yo les decía 10, nunca nada me dolió tanto en la vida como lo que me duele ahora el abdomen, creía obviamente que era algo estomacal, solo habían descartado el hecho de un apendicitis, porque me hicieron una tomografía inmediatamente y había dado bien, por lo tanto los médicos creían que podía ser estomacal, todavía no tenía el resultado del análisis de laboratorio, de sangre, duermo en la primera noche que duermo, ni siquiera en la habitación del hospital, era una especie de shock room, una habitación de emergencia, y sueño otra vez, que llego a esa casa, a mi casa donde nací, y otra vez, las paredes y los techos, que largaban agua por todos lados, al día siguiente me cuentan el diagnóstico, me explican lo que tengo que hacer y me dicen, usted tiene que tomar, en ese momento, 4 o 5 litros de agua por día para recuperarse, y lo vamos a hidratar, le vamos a inyectar agua por suero, decime si ahí también había un aviso. Claro, con el diario del lunes, todos hablamos de los resultados del partido, pero está clarísimo varias cosas, primero, fijate dónde suceden las cosas, suceden en la casa de tus padres, está tu padre dándote en uno de los sueños la indicación, acá yo estoy suturando, digamos los techos, pero tiene que entrar el agua, claro, en los momentos difíciles, de vuelta hablo desde la psicología del inconsciente, en los momentos difíciles, el psiquismo humano, uno busca volver al sitio donde se sintió más seguro, donde se sintió mejor cuidado, donde otros pudieron resolver exitosamente por él, que es la casa parental, donde uno de chiquito, los padres resolvían las cosas, por eso el sueño ocurre, los tres sueños que decís ocurren ahí, pero lo otro es evidente, los tres sueños están diciendo, deje que corra el agua, papá está diciendo lo correcto, el agua no tiene que filtrarse por el techo, el agua tiene que entrar por donde corresponde, una simbología interesante de decir, che, toma agua, pero como corresponde, no bebidas gaseosas, en total estoy tomando, no sirve, que es lo que te dijeron los médicos, pues eso no sirve, y este sueño es importante, yo me entusiasmo, porque todos los oyentes, tienen que tener claro, de que, sobre todo, por el tema de la pandemia cuarentena, cambio de forma cotidiana de vida, mucha gente ha dejado de lado el tema de tomar agua, y toma otras bebidas, incluyo el mate, lo incluyo, y en total con eso me hidrato, no, hay que tomar agua, y los tres sueños, te están hablando del agua más natural que hay, que cuál es, la de lluvia, la de lluvia, la que viene, sí claro, de la naturaleza, más natural que eso no hay, así que por supuesto, ahora no es simple interpretarlo, estamos usando el diario del lunes, para hablar los resultados del partido, del domingo, pero, sí, lo que vos estás señalando, es lo correcto, los sueños, te estaban diciendo con claridad, que era lo que faltaba, y que había que hacerlo entrar, hasta por las hendiduras del techo, que eso es lo que te iba a salvar, el agua. Mira, y te digo, claramente con el diario del lunes, pero a veces uno no advierte la conexión del sueño con la vida real, o qué información nos trae, a mí me pasó porque fue muy explícito las frases que me dicen, y la indicación que me dan, cuando me das en referencia al agua, inmediatamente recordé los sueños, y ahí les di otro sentido, porque así como vos me hacías referencia la otra vez, ¿cómo te despertaste el sueño? en todo me desperté angustiado, porque se estaba inundando la casa, pero después le di otra mirada, cuando digo, ah bueno, pará, el agua ya estaba apareciendo de manera recurrente en los sueños, y el agua es hoy, y para siempre, mi compañera de vida ahora, para sentirme bien, lo mismo lo de la serpiente, dándome, inyectándome veneno, que efectivamente, como vos decías, Antonio, si yo ese día, que cuento el sueño, a vos te lo conté días más tarde, pero el día que lo tuve, el 22 de agosto, si yo ese día que tuve el sueño, iba al hospital, los análisis me daban mal. Claro, porque en realidad, el psiquismo inconsciente, nos da siempre la información real, de lo que nos está pasando, entonces, vos decías, pero todos los sueños me desperté angustiado, a la pucha, ¿cómo no me voy a despertar angustiado? Salvo que sea un suicida, ¿cómo no me voy a despertar angustiado, si esto me está llevando al féretro? Claro. No es un chiste lo que te pasó. No, no, no. Es una cosa grave. Quiero decir algo, y no fue, yo me lo tomé con fe, con amor, y con confianza en Dios, el creador, recé y medité muchísimo en la cama del hospital, pero no fue algo leve, fue una insuficiencia renal aguda, los riñones dejaron de funcionar, Antonio. Uno puede tener toda la fe, rezar todo lo que necesite, pero el creador, el omnipotente, solo a la especie humana, nos ha dado el libre albedrío. Entonces, yo puedo orar todo lo que sea necesario, pero el libre albedrío me dice que debo hacer exactamente lo que vos hiciste. Auxilio, auxilio, venga a los médicos, y voy a hacer lo que la medicina me dice. A los pocos días estaba restablecido. Esto es muy importante. Dios necesita que nosotros ayudemos el camino, porque si no, es todo muy simple. Lo pongo en manos de él, y yo me lavo las manos. No, no nos hubiera dado el libre albedrío, el omnipotente, si no fuera porque está comprometido en que nosotros nos hagamos responsables de lo que nos pasa. El ser humano, cada uno de nosotros, es el resultado de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos. Claro. Sí, es así. Y lo último que sentí estando internado era a Dios, o al creador, a través de los médicos. Cada vez que entraba un médico, una enfermera, y me preguntaba, Rosy, ¿qué le duele? Esa era la frase. Me duele acá. Bueno, le vamos a inyectar un protector gástrico. Bueno, le vamos a inyectar esto. El hecho de la persona que viene a tratar de que te duela menos, ahí está Dios, ahí está el creador. Yo lo sentí, te digo, me emocioné todas las noches en el hospital, porque decía, esta gente, que además está en el primer campo de batalla con el coronavirus, con todos juntos, está atenta a que no me duela, o a que me duela menos. Digo, me parece que no hay acto más maravilloso que puede tener el ser humano, sea médico o no, de tratar que al otro le duela menos, ¿no? Me parece que por ahí está un poco la misión de la vida, que duela un poco menos o que no duela, ¿no? Bueno, fíjate que esto que vos acabas de decir ha sido escrito, señalado, enseñado, desde hace por lo menos 5.000 años, por todos los que han ejercido lo esotérico, lo filosófico, el tema siempre es cómo ayudar a que duela menos. Claro. Dolor físico, dolor espiritual, dolor psicológico, hoy estamos con el tema de la pandemia, el coronavirus, pero cuántas veces un abrazo dado a tiempo y hasta en silencio ha tenido propiedades curativas y nos ha sacado un dolor. Claro. Bueno, hoy en día ese abrazo llega por las redes sociales, llega por un mensaje, por un llamado telefónico, hace tiempo que no lo sabía de vos, quiero saber cómo estás, y eso es un abrazo que tiene propiedades terapéuticas, curativas. Sí, señor. Es Antonio Laceras, estamos en vivo. Al final, me morfé toda tu columna contándome mis historias y no hablamos del equinoccio, Antonio. Bueno, pero lo importante es decir que estamos en un momento fundante, el equinoccio de primavera simboliza que vuelve la creación. Entonces, para cada uno de nosotros es un momento ideal, sobre todo para la gente que, para todos en general, pero para la gente que ha estado cumpliendo años junio, julio, agosto, septiembre, más intenso todavía, este es el momento de hacer planes, de planificar si algo ya surge para empezar, empezar, ser creativos, no va a faltar que nos diga ahora, bueno, pero si no estuviera la pandemia y la cuarentena, yo haría, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ser creativos ateniéndonos a la situación que estamos viviendo, eso es para nosotros los humanos el equinoccio de primavera. Señoras y señores, el maestro Antonio Las Heras en vivo, como siempre un lujo, volvemos el jueves y te invito una vez más a dar las redes, web y todas las maneras de contacto, Antonio. Perfecto, en Twitter me encuentran en arroba Las Heras Antonio, arroba Las Heras Antonio, mi página web es antoniolasheras.com en antoniolasheras.com van a encontrar artículos, investigaciones, mías y también todas las maneras para comunicarse el email, el teléfono, lo que necesiten. En Instagram figuro como a las heras uno, a las heras con el número uno al final y la página en Facebook es simple Antonio Las Heras. Señoras y señores, el maestro con nosotros, bueno, el jueves volvemos completamente en vivo, ¿qué te parece Antonio? Como siempre, excelente, excelente. Bueno, feliz, provechoso, pleno equinoxio de primavera y un luminoso abrazo para todos y cada uno. Escuchame, antes de saludarte y despedirte, una recomendación esotérica que tengas para, algo que podamos hacer en función del equinoxio, algo que podamos hacer mañana cuando nos levantemos, digo, mini ritual, alguna cosita que puedas llegar a ser lindo. Sí, 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 qué lindo, qué lindo, porque lo pensaba y me lo olvidé. Pero bueno, ahí está nuestra comunicación telepática, Héctor querido. Una, hay que comenzar el equinoxio de primavera a la hora que quieran, cuando se despiertan, no tiene que ser a las diez y media de la mañana, equinoxio astronómico, encender una vela blanca, una vela común, blanca, en recuerdo de los seres queridos que han desencarnado y para la energía vital y positiva de la concreción de los planes que tenemos entre manos. Una vela blanca común y silvestre, se enciende, la dejan en algún lugar seguro de la casa y que se apague sola. Listo, ahí en el candelabro, en el candelabro, donde sea. Bien, bien, bueno, lo vamos a hacer, y espero que después nos cuenten todos cómo les fue. El jueves volvemos, nos vemos, Antonio. Un abrazo luminoso para todos. Abrazo grande, señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo, noche de lunes, 21 de septiembre, numeral lunes, paranormal. Esta noche, esta noche, no se duerme, hoy, hoy, la noche night es, es, hoy, noche paranormal, noche paranormal, noche paranormal, noche paranormal, noche paranormal, escucharla trasnoche paranormal, en Spotify, buscamos como trasnoche paranormal, como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis, al canal Héctor Locutor, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral lunes, paranormal, ahora en Twitter, escribimos esto, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral lunes, paranormal, si todavía no te suscribiste, hay un link, de 5 meses, con super descuento, hasta enero del 2021, incluido, te quedas 100 pesos por mes, nos ayudas un montón, a poder seguir al aire, recibís la clave, para escuchar los programas grabados, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, o más fácil, mandame un mensaje privado, por Twitter, en arroba Héctor Locutor, por Instagram, en arroba Héctor Locutor, que diga Héctor, quiero suscribirme, dame el link, de los 5 meses, o manda un WhatsApp, Héctor, quiero el link, de los 5 meses, al 11 27 84 107 3, historia central, estreno, en el aire, esta es, la historia real, de, la maldición, de la muñeca, de losa, en el sótano, de la casa, de una pudiente, y tradicional, familia de Bahía Blanca, se guardaría, en un arcón, envuelto con paños, directamente traídos, de la Santa Sede, una extraña, muñeca de losa, protagonista, de un oscuro, destino, diabólico, escrita por, Fernando Quiroga, para la nueva, para cuando, estaban dando, la última ronda, de vigilancia, ya pasadas, las 11 de la noche, del 4 de septiembre, de 1978, en el antiguo, y aún eniesto, cementerio, colina doble, en la ruta, de acceso a punta alta, algunos aseguran, tal vez, por los tiros, oídos a lo lejos, que los conscriptos, habrían vaciado cargadores, sobre una figura, de hombre, que con una hazaña, irreverente, habría estado, desenterrando, mientras hablaba, incoherencias, un féretro antiguo, como estas leyendas, generadas, a oídas, rebalsan, de imprecisiones, lo único, que tenemos, es la construcción, popular, como columna, vertebral, de lo probable, lo cierto, es que se dijo, que un médico, foráneo, que había enloquecido, aseguraba, tener que ir, a desenterrar, a lo que lo llamaba, sin descanso, la historia, asegura, tras el cuerpo, abatido, del galeno, los colimbas, aún con las armas, humeando, encontraron, en el cajón abierto, un cadáver, abrazando, una muñeca, de losa, espeluznante, tenía, como si fuese, pelo real, asegura, un suboficial, retirado, cabo, en aquel entonces, quien llegó, a verla días, más tarde, en el puesto, principal, de acceso, a la base naval, decían, que el jefe, de base, no quería, saber nada, con esa cosa, y que pidió, que se la lleven, imagínense, el julepe, que nos llevamos, cuando vimos, que venía, a llevársela, un cura, encima, cayó, manejando, un auto negro, tipo, limosina, de velorio, jovencito, un galleguito, con sotana larga, creo, que de una familia, muy importante, de apellido, escriba, y que cuando bajó, del auto, y entró, a la oficina, de la policía, de establecimientos, navales, comenzó, a perseguinarse, y llenar, de agua bendita, la caja, donde estaba, la muñeca, ya desde su origen, si es que alguien, puede datarlo, con algo de precisión, como en su actualidad, si, sépanlo, sigue, entre nosotros, la muñeca, delosa, y su extraña, e irreverente historia, siguen, acechándonos, como el estropajo, olvidado, en aquel rincón oscuro, por el que nunca, queremos pasar, el mundo sobrenatural, parece ser soberano, de una trama fuerte, como el hierro, e imperecedera, como la piedra, a lo largo, del siglo XX, en varias oportunidades, vemos en nuestra zona, la incidencia, tal vez, deberíamos decir, aparición, aunque suene demasiado, pretencioso, de la muñeca, delosa, este relato, que comenzó, con la narración, del desenterramiento, de la época, de la dictadura, puede iniciarse, desde más atrás, en realidad, sin pretender apelar, a la técnica, del raconto, sepan, que el evento, anteriormente, descripto, es quizá, uno de los más recientes, en el diabólico, ministerio, del objeto, conjetural, investigando, llegamos a Beca, y Samuel Herdinson, quienes, aparentemente, en 1938, la habrían adquirido, el coleccionista, avesado, había hecho construir, incluso, una cuna, de la misma losa, de la construcción, articulada, dos años después, por circunstancias, que aún se desconocen, el matrimonio, aparece muerto, peritaron, más de 30 puñaladas, en el cuerpo, de cada uno, en la casa, todo estaba intacto, hasta la caja fuerte, que estaba abierta, y todo el dinero, en su lugar, según, dieron fe, su socio, y varios policías, este primero, Romualdo Bolliani, estuvo en el lugar, aparentemente, momentos antes, de la masacre, le había entregado, todo el dinero, de la recaudación, de los negocios, que llevaba, hombre de su confianza, además de amigo, había sido acompañado, como cada tarde, para tal fin, por dos policías, quienes, a las dos cuadras, de salir del edificio, junto a este, y tras despedirse, después del deber cotidiano, fueron alertados, por una patrulla, que iba en dirección, al departamento, de los Henderson, un llamado telefónico, de una vecina, denunció la locura, recientemente acaecida, en el camino al lugar, un joven muchacho, con la cara fuertemente, picada de viruela, así constó, en el reporte policial, con toda su ropa, llena de sangre, corría, con la muñeca, en brazos, mientras se espumaba, por la boca, y profería, ilegibles, alaridos guturales, el crimen horroroso, al tratarse, de una situación, inexplicable, y que de trascender, podría incluso, poner bajo el manto, de sospecha, de la policía, que se transformó, en información, clasificada, el muchacho, de apellido, Ibar Wengoitia, se suicidó, ese mismo día, horas más tarde, en su reclusión, de tránsito, arrancándose, las venas, con los propios dientes, la muñeca, aparentemente, sin mácula, después de todo, este ajetreo, fue entregada, a la familia de Beca, la mujer asesinada, su sobrino, Dalmacio Schmid, militar de carrera, único heredero, de los Hardingsen, y parte, de los oscuros militares, que dos años, más tarde, derrocarían, al presidente Ramírez, de todas formas, Schmid, no llegaría, a presenciar, el movimiento golpista, cuatro meses, más tarde, se suicidaría, en una dependencia, del departamento, de polvorines, de Puerto Belgrano, el dato, que este cronista, recibe, de fuente directa, es que su hermano, Roberto Schmid, con la activa complicidad, de un capellán franquista, legítimo, representante, del Opus Dei, se hizo cargo, de los negocios, de su hermano, y entre otras medidas, que incluyeron, la bendición, de todas las pertenencias, del muerto, sin dilación, mandó a enterrar, la muñeca, en tierra bendita, aprovechando, el deceso, de Amanda Fumagalli, amante, de su hermano, extrañamente, fallecida, de una repentina, complicación, coronaria, la muñeca, fue depositada, en el féretro, después de una ceremonia, extensa, de bendición, y exorcismo, a partir de ese momento, representantes, no identificados, del organismo religioso, en Bahía Blanca, custodiaron la tumba, medida, que se relajó, en la dictadura, iniciada en 1976, cuando Juan José, Sussini, aparentemente, un médico, de la Armada Nacional, que habría enloquecido, fue quien, desenterró el cajón, y murió, acribillado, en el acto, en esos instantes, según un secreto, a voces muy fuerte, en esta ciudad, el Opus Dei, habría tomado control, en forma directa, del temido objeto, en un documento, oportunamente filtrado, por una aguerrida, organización laica española, cuya denominación, mantendremos en reserva, con el nombre en clave, de Malmstrom, se puede leer, la muñeca de losa, pertenece, a un espacio bastardo, de culto satánico, que habría sido, un desmembramiento, de la Golden Dawn, en Inglaterra, en 1897, y varias, de las entidades espirituales, identificadas, por Johan Vargas, en 1907, Belzebú, Belial, podrían estar alojadas, en el adminículo, de Porcelana, cuatro tentativas, de destrucción, tuvo el objeto, todos ellos, fueron desbaratados, por hermanos, miembros, de la organización, en cuestión, quienes, en conocimiento intrínseco, de la devastación, que esto produciría, por la liberación, de las entidades, oscuras, optaron por buscar, y aislar la muñeca, a diferencia, de lo que se cree, el Opus Dei, no pretende, resguardar a los fieles, de los espíritus alojados, sino, liberarlos, con un conjuro cifrado, del Maleus Maleficarum, que redirecciona, la voluntad, de los demonios, para servicios propios, hoy, 19 de octubre, de 1979, al momento, de la redacción, del presente documento, en pleno proceso, de transición democrática, dejamos constancia, en el capítulo 34, de la foja 21, de nuestro documento, capitular, que la muñeca, de losa, podría hallarse, en posesión, de autoridades, del Opus Dei, de la ciudad, de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, como fuere, y claramente, se deja constancia, en este documento, la muñeca, de losa, estaría aquí, en Bahía Blanca, en manos del sector, más radical, de la ultraderecha, católica, a nivel mundial, nos dará tranquilidad, en esta oportunidad, decir que estamos, en manos de Dios, y algo más, dicen, que no fue, el único objeto, que guarda, esta maldición, cuidado, si en tu casa, hay alguna, de estas muñecas, u objetos, de porcelana, que heredaste, de alguna tía, madre, o abuela, cuidado, porque también, ahí, puede estar, encerrado, el mismísimo, demonio, esta historia, es regal, es regal, es regal, Bebana, Bebana, Bebana Radio, punto com, Bebana Radio, punto com, porque ahora, tu cielo, es la radio, sí señor, super lunes, numeral lunes, paranormal, tendencia, en la Argentina, numeral lunes, paranormal, sigan tuiteando, porque ya empieza el bonus, el programa, el lunes pasado, para seguir juntos, hasta las 3 am, acá en concepto, 95.5 FM, acá en Bebana Radio, y si no, me acompañan, en trasnoche 26, por canal 26, sigan usando, numeral, lunes, paranormal, normal, y suscríbete a Bebana, suscríbanse, no sean garcas, como dice Héctor, suscríbanse, 150 pesitos por mes, puedes hacerlo por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o en efectivo, la idea de esta contribución, es que es absolutamente voluntaria, Evo, si querés ayudarnos, si querés ayudarnos, a que la trasnoche siga con vida, y que Bebana también, por muchos años más, suscríbete, 150 pesos por mes, para vos quizás, no son mucho, y para nosotros, significan absolutamente todo, te podés suscribir, si no sabés cómo hacerlo, nos mandás un mensaje al 11 27 84 107 3, si no, ingresás a la web de Bebana, ahí vas a encontrar un lugar, donde dice suscribirse, y vas a poder, seguir los pasos tranquilamente, para poder aportar, tus 150 pesos por mes, y está volando, y llega, señores y señores, para abrir el lunes, para cerrar el programa, pero para darle la bienvenida a él, arroba, Centu el Águila, bienvenido a la Argentina, Centu, ¡Curujujaija! ¡Curujujaija! ¿Cómo empezamos? ¡Curujujaija! Me sonó a la risa de Gaby Lucho, ¡Ja, ja, ja! No, era Portal que decía eso, ¿no? Era Raúl Portal, ¿no? ¡Curujujaja! ¡Qué divertido que era Portal, cuando éramos chiquitos! Es verdad, era lo único que había. pasó lo que pasó, pero era divertido, a mí me gustaba Notidormi. Después vino el padre Graci, lo defendió y se cagó la vida, Se cagó la carrera. Ahí sonó, sonó. ¡Qué cagada! Mami. Che, loco, 100 años de la radio este año, es verdad, nada menor. Lo pasé internado yo, mirá que, que senia. No, no, porque aparte es un año muy especial para todos los locutores, así que en este año tan especial, nunca dejemos de agradecer los locutores que tenemos, así que un agradecimiento a vos y a May. Vamos por más, vamos por más. Bueno, escuchen esto, feliz primavera, feliz primavera, sí, sí, ya está parida de dormir May, feliz primavera para todos, está terminando el 21 de septiembre, si bien sabemos que el equinoccio se estira hasta mañana, no sé bien exactamente, ¿El qué? El equinoccio, estamos en el equinoccio de primavera, y se estira hasta mañana, según lo que aprendí, hasta mañana a las 10 y media de la mañana, todavía estamos en ese paréntesis de equinoccio, bueno, no importa, feliz primavera, pero esta fue una primavera diferente, hoy en el día del inicio de la estación, pero también en lo que vamos a transitar ahora, en estos tres meses, va a ser una primavera distinta, por más que ya esté siendo más calor, haya sol, todo lo que quieras, estamos todavía en cuarentena, y vamos a seguir en cuarentena, entonces, ¿cómo crees vos, Centu, que vamos a vivir esta primavera distinta? ¿No? Digo, desde el hecho de no poder reencontrarnos con nadie, de no poder estar mucho tiempo tampoco afuera, porque está bien, vos podés ir a una plaza un rato, pero tampoco podés estar todo el día al aire libre, tampoco te podés mover de provincia, porque había mucha gente que hacía viajecitos los fines de semana, o se tomaba una semanita, ¿cómo crees que vamos a vivir esta primavera, Centu? Y vamos a tener que florecer todos para adentro, muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a tener que tener mayores riquezas intrafamiliar, vamos a reencontrarnos con un lugar que, por lo general, suele estar más inhabitado, que es la casa, hay ciertos lugares de la casa, y ciertos tiempos de la casa, porque no es solamente una cuestión de espacio, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y también, por otro lado, no dejar de proyectar, no dejar de soñar, de armar en una especie de lienzo interior, todo lo que va a ser también la reenculación, desde otra profundidad, desde otra calidad de vida, con todo lo social, con todo lo que tiene que ver con lo familiar, lo fraternal, con el encuentro con el vecino, creo que uno también empieza a valorar más, y más en un edificio, ¿viste? que terminamos siendo, es una especie de pajarera de lujo, por el momento, ¿no? Encontrarse con otra persona, o casualidad, que vive al lado, no es un perro, sino que es un señor, que trabaja, que tiene su familia, que emocionalmente también se afecta como yo, creo que vamos a descubrir, que detrás de muchas paredes, hay personas, y entre esas personas estamos nosotros, una primavera que florece para adentro, mi amigo. Bueno, me gusta la metáfora, ¿y vos cómo creés que la vamos a pasar, May? Mirá, yo creo que la vamos a pasar con alergia, además, además, no, de verdad, justo estaba pensando, digo, uy, encima todo esto se le agrega a la primavera, que trae síntomas parecidos al COVID, porque vamos a tener, este, quizás algunas, algunas alergias, a mí me pasa particularmente, que yo soy muy alérgica al, al plátano, lo descubrí cuando me mudé acá a Capital, y soy muy alérgica al plátano, así que, nada, una preocupación más por ese lado, pero por el otro también, septiembre, la primavera, para mí es mi estación favorita, además de la alergia, que es un chiste lo que estoy diciendo, para mí es mi estación favorita, porque me parece que es la mezcla perfecta entre la cantidad de sol y la cantidad de frescor, porque son días que tienen una temperatura templada, con un solcito que ya te empieza a quemar, y que ya es súper disfrutable, pero no te morís de frío, ni te morís de calor, entonces, para mí la primavera trae y renueva esas ganas de vivir, de estar en contacto con la naturaleza, si podés, sacate los zapatos y poné los pies en la tierra, poné los pies en el pasto, hay una nueva tendencia, se llama grounding, que es esto, poner por lo menos 15 minutos al día, los pies en contacto con el pasto y con la tierra, eso, tomar un poquito de sol también, hacer que el sol entre en contacto con nuestra piel, para poder cargarnos de energía de vida, a mí lo que me pasó en este tiempo de cuarentena, es que en un momento me di cuenta que hacía mucho que no estaba el sol, que no sentía el contacto con el sol, y digo, wow, me veo como distinta, porque se te empieza a notar en la piel, se te empieza a notar en las ganas, y obviamente los médicos y quienes están escuchando del otro lado sabrán explicarlo mejor, pero todo este contacto con la naturaleza, incluso el aire, el oxígeno un poco más puro, ayuda a que uno no envejezca tan rápido, y yo creo que en estos seis meses, yo me cargué un par de añitos, te digo, me cargué un par de añitos con esto de no tomar sol, de no estar en contacto con la naturaleza, pero fuera de toda broma, creo que sí, que la primavera nos viene a renovar un poco, y que nos va a conectar de nuevo con esta energía de vida tan necesaria y tan linda. Bueno, así lo deseamos, señoras y señores, vamos a cerrar el programa con la bendición de Alejandro Centurión. Son tiempos de promesas que se cumplen y que también por otro lado renuevan, y se renuevan en otras promesas. Son tiempos de reencuentros desde distancia, pero no dejan de ser reencuentros en lo emocional, en lo profundo, en lo hermoso de la vida misma, porque la vida misma tiene esa comunión inagotable, que siempre te vuelve a atender sobre ese surco hermoso y bello, que es disfrutar de este momento y de este presente en el cual la vida te vuelve a marcar, junto a aquellas personas que hoy te acompañan, pero que también prontamente volverán a abrazarnos, y también, por supuesto, a celebrar esto tan hermoso que es vivir, y al vivir poder transmitir nuevamente esta energía que te revitaliza, que va y vuelve, y que siempre se genera, se autogenera, se contagia y, por supuesto, se celebra. Que el abrazo de vida para cada uno de nosotros sea un abrazo de esperanza, esperanza cariñosa, tierna, que nos modifique todo nuestro ser, y que, por supuesto, nos permita también a nosotros florecer para adentro, para el día de mañana, abrazar siempre el que tengamos afuera y el que tengamos cerca. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión para cerrar el lunes. Chicos, bueno, pueden seguir usando el numeral lunes paranormal, numeral lunes paranormal, mañana volvemos, ya viene el bonus hasta las 3 de la mañana, ya pueden ir a Canal 26, trasnoche 26, y mañana martes 9 de la noche estamos en vivo, May, hasta mañana chicos, un placer como todas las noches. Centurión María, nos vemos. Con mucho gusto, mañana nos vemos, un gran abrazo para todos. Sí somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau chicos, hasta mañana. Bueno, qué cagazo con las historias, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Centurión el Águila, a dormir, que mañana hay que levantarse temprano, y abrazarme hasta que vuelva Héctor, por favor. Y llegamos al final. Como siempre, pueden seguir con nosotros, ahora en el bonus, también en Concepto 95.5, empieza el bonus también acá, o en Canal 26, con Trasnoche 26. Era un...